Hey ya estamos por subir la nueva edición del top 10 de Reverse Music en esto que es el mes de marzo, mes de carnaval en todo el mundo. Dale click aquí en la pantalla o busca el botón para suscribirte para ser uno de los primeros en checar este próximo video que estamos por subir, no te lo puedes perder. ¡Gracias! ¡Gracias!